Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Omar Villarroel, de Villarroel Holguín Abogados, con sede en Mendoza. Pueden ver todos nuestros datos en la descripción. Hoy vamos a tratar de ver la nueva escala salarial de las trabajadoras de casas particulares, antes llamada servicio doméstico. Y quiero hacer una pequeña aclaración, que es una pregunta constante que se viene haciendo. Que es que ustedes pueden ver aquí, en cualquiera de las categorías, yo puse tres porque la tercera, la cuarta y la quinta son las que más, sobre todo la cuarta y la quinta, son las que más se usan, digamos. Las trabajadoras se enrolan en cualquiera de esas dos categorías. Y ustedes pueden observar que aquí, ya sea con retiro o sin retiro, existe una hora, un valor hora, ¿ok? Un valor hora, que no tiene nada que ver con lo mensualizado. Ese valor hora es para aquellas trabajadoras que trabajan menos de 24 horas en el mes, en el mes. Si trabajo hasta 24 horas en el mes, tengo que multiplicarlo por esto, según sea, por este valor hora, según sea con retiro, cuarta categoría o quinta categoría. ¿Ok? Vale decir, en otras palabras, si yo trabajo 20 horas al mes en una casa, tengo que multiplicar 20, vamos a suponer que sea tareas generales, 20 por esto, ¿no? Acá 20 me va a dar 2.000, creo que sería algo así como 4.020 pesos o una cosa así. Eso sería, pero si trabajo más de 24 horas al mes, entonces tengo que pasar a este importe, a este importe. Este importe que está acá, que se ve acá, está sacado por 200 horas, vale decir, un equivalente a 8 horas diarias por 25. Pero si ustedes trabajan, o una persona, una trabajadora trabaja 60 o 80 horas al mes, lo van a tener que sacar proporcional. Vale decir, por ejemplo, si trabajara 80 horas al mes, van a tener que multiplicar 80 por este importe, dividido 200, que son el valor, no el valor, sino la cantidad de horas que más o menos tendría un mes de trabajo. Y eso le va a dar el proporcional, ¿está claro? Es discutible, sí, porque el valor va a ser menor a estos valores, seguramente. Pero hay una resolución del Ministerio de Trabajo, resolución 1, no me acuerdo bien si es el año 2018 o 2019, que así lo establece, lamentablemente. Así que, si el empleador quiere pagarle más, bienvenido sea. Si quieren pagarle 80 horas a este monto, bienvenido sea. Pero si no, puede sujetarse acá y nadie puede decirle nada al empleador. ¿Correcto? Bien. Perdón. Vamos entonces a los valores. Recordemos que con retiro se dice, aquellas personas que van a la casa de la familia, trabaja y después vuelve a su casa. ¿Ok? Y sin retiro es lo que se llamaba antes, cama adentro. Bien. En el caso de las personas para tareas generales, prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocción de comidas en general. Toda una tarea típica de hogar, no específica, no específica, va a cobrar 25.725 pesos si trabajara 200 horas, que es el equivalente a 8 horas diarias por 25 días. Si no, tendrán que sacar la proporción. En el caso de la cuarta categoría, van a cobrar más. Que se dedican al cuidado y asistencia de personas, siempre y cuando no se traten de cuidados terapéuticos. Solamente a aquellas personas que cuidan a los abuelitos, a los niños, los bañan, los acompañan, le dan de comer. A personas enfermas también, pero no colocando ni inyecciones, ni sondas, ni sueros, ni dándoles medicamentos. Eso es otra cosa. Eso entraríamos en un convenio colectivo que se llama Sanidad, que es el 122. Perfecto. Bien, entonces, con retiro es esta hora. Sin retiro, por supuesto, el valor es mayor. ¿Por qué? Porque la persona está, la trabajadora está en la casa y tiene que estar todo el día. Solamente le traga un franco, por eso es 31.000 pesos y por eso es 26.605 pesos. Lo que no significa que estando dentro de la casa, la trabajadora no pueda descansar. Porque solamente va a trabajar 8 horas. Correcto. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, esto lo quería comentar. Esto es así. En junio, ya estamos en junio, el último día de junio o hasta el cuarto día de julio, el empleador debe pagar el aguinaldo. El aguinaldo correspondiente es el 50% del mejor salario del semestre. Vale decir, si yo cobré 20.000 pesos, mi aguinaldo será 10.000 pesos, que se sumará a los otros 20.000. Correcto. Esto es así. Bueno, sean trabajadoras registradas o no registradas, los derechos es para todos igual. Por eso el hecho de trabajar el derecho laboral no distingue entre trabajadoras registradas o no registradas. Correcto. Bueno, esto es así. Para aquellos que están interesados, también abajo les voy a dejar el curso del régimen sobre el régimen de trabajadoras de casas particulares, la ley 26.844, que son en 5 videos, más o menos aproximadamente un total de 3 horas y media. En la descripción les dejo el enlace para que puedan verlo y si lo quieren lo pueden comprar. Les mando un abrazo, sigan cuidándose y cualquier consulta me la hacen en los comentarios. Muchas gracias. Y como les comentaba, nuestro curso online, teórico práctico, régimen de trabajadoras de casas particulares, ley 26.844. Este es un curso teórico práctico, una modalidad online que consta de 5 módulos, donde cualquier abogado joven, estudiante de derecho avanzado, puede aprender profundamente sobre este régimen especial, que seguramente en la universidad no lo van a tratar tan profundamente. El costo único en este caso es de 1.200 pesos, por ahora, estamos a junio del 2021, y se paga con Mercado Pago. En la descripción les dejamos el enlace y también se entrega, van a ir a esta página, ustedes pueden comprar el curso ahí, se entrega certificado y aquí tienen el contenido del curso en forma completa. Y además, viene con liquidaciones en forma práctica, en distintas situaciones, y más de 80 modelos de teléramas laborales, y se otorga también un certificado de participación. Ustedes entonces lo pueden adquirir a partir, o pueden ver esta página, y por supuesto adquirirlo, si lo desean, a partir del enlace que dejamos en la descripción. Gracias. 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 Gracias.